ante la tentación porque el espíritu está dispuesto pero el cuerpo está débil y es una tremenda realidad la cual nosotros tenemos a diario porque no puedo orar porque se me hace tan difícil oral buscar la presencia de dios terminado cuando estaban a solas con él no pudieron velar ni una hora y es donde jesús le aclara y le dice a ellos y le dijo a pedro no pues no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora le hace esta pregunta velen y oren para que no se dan ante la tentación porque el espíritu está dispuesto pero el cuerpo está débil y es una tremenda realidad la cual nosotros tenemos a diario porque no puedo orar porque se me hace tan difícil oral buscar la presencia de dios a dios más dios va a hablar a tu vida más presencia de dios va a tener y aquí viene la parte importante como yo puedo mantener un momento de oración donde tengo teléfono donde tengo un empleo donde tengo una familia donde tengo tanta cosa si hay lugar es clave o hay momentos clave en los cuales usted puede sacar un momento de oración resulta que está la mañana y está la noche si usted una persona que trabaja en la noche a las 11 de la noche es un momento clave 11 12 de la noche ya que no hay ruido no hay nada que te pueda tener esa comunicación de que pueda tener ese momento de intimidad en la mañana a las 5 de la mañana es otro momento muy importante en el cual usted puede sacar para buscar una intimidad y estar en la presencia de dios bueno pero qué es lo primero que yo tengo que hacer agendar una agenda donde yo voy a orar por diferentes cosas voy a orar por mi familia voy a orar por mi condición económica voy a orar para que dios suple un empleo si no tengo un empleo entonces en esa oración entrará la parte donde usted tiene que adorar exaltar el nombre de dios y llegará el momento donde sí o sí usted durará no una hora hasta dos y tres hora orando usted empezará a orar por sus familiares cada uno de sus familiares va a mencionar su nombre y va a orar por esa persona dios le va a poner porque tiene que orar por esa persona pero no sólo eso estarán sus amistades sus amigos también va a orar por ellos pero va a orar por por el país por la nación donde usted vive pero también va a orar por cada hermano de la iglesia y yo le aseguro que si usted sí o sí lleva estas recomendaciones será una persona exitosa de oración y dios va a fortalecer tu vida dios te va a llenar porque tanta persona no ora ni ni cinco ni un minuto ni cinco minutos ni diez minutos porque no han creado el hábito de oración la oración va complementada con lo que es la lectura de la palabra y es que hay personas que no leen la palabra y si usted no lee la palabra va a tener como un de un descuadre y es que no va a tener el complemento lea la biblia diariamente lea un capítulo león versículo pero lea lo importante es que lea para que de esta forma usted pueda tener un momento de intimidad a sola con con dios está tan sencillo el orar si tenemos a orar hay un momento donde usted puede adorar a dios es decir eres santo el destino de toda gloria te adoro te salto exhalte el nombre de dios adore la presencia de dios porque no hay nada más hermoso que nosotros poder y saltar y glorificar el nombre de dios cuán el muso es adorar a dios salmo 23 dice yo voy mi pastor y nada me faltará en lugares delicados pasto me hará descansar junto a agua de reposo me pastoreará confortará mi alma y me guiará por senda de justicia por amor de su nombre aunque ande en valle de sombra de muerte no temerá mi corazón mal alguno qué lindo y así empezamos así empezamos y vamos a tener un momento donde vamos a tener ese acercamiento con dios donde vamos a tener ese momento de intimidad yo sé que tú puedes yo sé que lo lograrás y será un hombre una mujer de oración que buscará la presencia como tu primer amor que siempre quería orar siempre quería buscar la presencia de dios es tiempo de volver nuevamente a buscar la presencia de dios dios te bendiga estuvo con cada uno de ustedes evangelista aria reyes y nos vemos hasta la próxima